Profesores de la Universidad Miguel Hernández han elaborado un estudio en el que concluyen que menos del 20% de las universidades españolas ofrecen actividades deportivas para estudiantes con discapacidad. En este informe han participado 42 universidades y más de 400 estudiantes con discapacidad. Menos del 20% de las universidades españolas ofrecen actividades deportivas para estudiantes con discapacidad. Esa es la principal conclusión de un estudio que han elaborado profesores de la Universidad Miguel Hernández para la Fundación ONCE. Para realizarlo, se han analizado los servicios de atención a la discapacidad y los servicios de deportes de 42 universidades y el estudio indica que la principal barrera es la falta de coordinación. ¿Qué ocurre? Que el que hace, hace algo muchas veces por demanda. Es decir, cuando llega el estudiante, oye, quiero hacer este servicio. Entonces, el servicio de deportes se busca la vida, a veces con mayor o menor colaboración con el servicio de atención a la diversidad, para adecuarlo. Pero luego el otro estudiante te decía, es que no hago porque no conozco la oferta. Entonces, ¿qué es antes el huevo o la gallina? Entonces, ¿no hay oferta porque no hay demanda o no hay demanda porque no se percibe que puede haber una mínima oferta? Entonces, estamos en ese punto. Un ejemplo de deporte inclusivo es el golbol, creado para personas con ceguera. Las universidades de la Comunidad Valenciana lo han incluido en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Si no tenemos gente con ceguera suficiente que quiera practicarlo dentro del CADU, ¿qué se hace? Pues se hace lo que llamamos la inclusión inversa. Es decir, pues cogemos chicos sin discapacidad que quieran jugar al golbol, se pongan en el antifaz y que al menos en un equipo pueda haber una persona con ceguera. Además, este estudio de la Universidad Miguel Hernández destaca que hacer deporte es beneficioso para la salud, pero lo más importante es que también mejora la inclusión social de las personas con discapacidad.